¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué quieres? Te lo advertí. No hago turnos los lunes. ¿Alguien me puede cambiar el turno? ¿Por qué no trabajas los lunes? ¿Qué? Me... me acaba de preguntar. Lo sé. Lo sé. Por favor, no hagas que empiece, ¿vale? ¿Qué problema hay con trabajar los lunes? Es que... me trae malos recuerdos. Ya estamos. ¿Qué recuerdos? Antes de unirme a los pacificadores, era piloto en el ejército del coronel Williams. Aquel día... Era una mañana preciosa, ¿sabes? Ya se olía a primavera. Y recuerdo... Un ruiseñor. Estaba cantando cerca del aeródromo. Qué trino tan bonito. ¿Sabías que los ruiseñores pueden emitir hasta mil sonidos diferentes? Son unos monstruos. Sí, peor que coléricos. Aquel día... Era el lunes negro. ¿Te lo advertí? Sin duda sabrás lo del lunes negro. El día en el que se lanzó el genmo THV sobre la ciudad. Miles de muertos. ¿Y el virus? En vez de eliminarlo... Lo empeoramos. No sabía que los pacis admitían renegados en sus filas. No, no, no. No lo entiendes. Fue antes de los renegados. Por aquel entonces, Williams dirigía a los militares. Fue después del lunes negro, cuando la mitad del ejército se amotinó en su contra por lo que hizo. Por lo que hice. Jack Mudd dirigió el mutín. Se denominaron los pacificadores. Y yo... Me uní a ellos. Era demasiado débil para enfrentarme a mi responsabilidad. Veasé que, en efecto, los pacificadores para mí me... Son mi gente. Tú lanzaste los agentes químicos sobrevividor. Haces que suene como si hubiese sido cosa mía. Pero éramos más. ¿Me daba mala espina? Sí. Porque era una orden de máxima seguridad. Lo más extraño es que llevaba combustible para un vuelo muy corto. Como solo para ir al centro de la ciudad y regresar. Pero, ya sabes... Si hubiéramos preguntado cada vez que nos enviaban a volar en una misión, hubiésemos acabado con una fregona en la mano en vez de una palanca de piloto. No puedo recordar todo aquello. No puedo superarlo. Me siento la peor mierda del mundo. Tú no eres el responsable. Los responsables son quienes estaban al mando. Podría haber preguntado por el combustible. Tendrías que haber cumplido las órdenes. Tal vez tenga razón. Me habrían condenado por insubordinación. Pero el resto de pilotos habrían cumplido las órdenes sin dudarlo. Algo está claro. El sonido de aquel puñetero ruiseñor no me asustaría tanto. Vale, Phil. Haré el turno del lunes. ¿En serio? ¡Quarol! Gracias. ¿Qué traumitas el pobre, tío? Es un pajarito chiquito. El típico que utilizan... Que canta. El supermono. Eso es. Qué espécimen tan interesante. ¿Qué es tan interesante? ¿Qué? No importa. Espera, ¿no eres...? Sí, te he visto en acción. No temes a los infectados, ¿verdad? ¿Incluso al andar por las calles de noche? ¿Les tienes miedo? La mayoría tiene instinto de supervivencia. No todos se acercan tanto a los infectados como tú. Debes de saber mucho sobre ellos. Eso podría ser muy útil. ¿Útil en qué sentido? Deja que me presente. Llámame Z. Soy el jefe de investigación de infectados de los pacificadores, pero no vayas diciendo a todo el mundo que me has conocido. ¿Por qué? ¿No me creerían? Porque podrías poner en peligro mi misión. ¿Por qué crees que me escondo aquí, tan lejos de todos? Dirijo una unidad especial de alto secreto que se dedica a hacer un seguimiento de todas las mutaciones de los infectados, documentando sus características, comportamientos, zonas frecuentadas. Y claro, buscamos las mejores maneras de combatirlos. ¿Qué más haces? Hay muchas especies y variaciones de infectados. Y me temo que habrá más. ¿Qué quieres decir? El THV GenMod utilizado en los bombardeos químicos desencadenó mutaciones incontrolables en el ADN de los infectados. Esto generó nuevos aulladores, suicidas y matones. Todos ellos peligrosos. ¿Para qué me necesitas? Para hacer mi investigación necesito ojos en el campo. Pero obviamente es un trabajo peligroso. La mayoría de mi gente ha desaparecido. Te he estado observando. Con tu experiencia podrías contribuir enormemente. ¿Me ayudarías a confirmar mis hallazgos hasta ahora? Estaré encantado de ayudar. Tu trabajo es esencial. Habrás notado lo que pasa con los infectados después de la mutación. Se vuelven más fuertes, más rápidos y más ágiles. ¿Te has encontrado con el tipo que puede saltar más alto que los demás? ¿Cuál es? ¿Era el Banshee, no? Eso sería una Banshee. Sí. Eso encaja con mi investigación. Lo que es interesante es que parecen ser relativamente débiles y si su ataque falla, suelen retirarse. He observado otro tipo de infectado. Es muy extraño, bastante diferente de los otros. Prefiere evitar a los humanos. Sé cómo suena eso, pero debes haber visto algo así. Además, cuando se retira, deja huellas. ¿Sabes a qué infectado me refiero? Creo que es un huidizo. Sí, eso cuadra, por así decirlo. Gracias. El siguiente es un poco complicado. He recibido informes sobre un tipo de infectado que tiene un comportamiento extraño. Crea una niebla tóxica alrededor de otros monstruos. Y algunos supervivientes creen que incluso resucita a los muertos. Lo cual es una tontería, obviamente. ¿Te suena? Estás hablando de una aparición. A ese me refería. Mi teoría es que evolucionó para desarrollar un órgano especial que crea esa neblina tóxica. Es increíble lo que el THV gen motizó a esas criaturas. Aterrador a la vez que fascinante. ¿Y qué tipo de infectado dirías que tiene el carácter más explosivo? Los suicidas. Un suicida, sin lugar a dudas. Marchando un suicida. Mejor mantenerse lo más lejos posible de ellos. Realmente me has ayudado. En agradecimiento, aquí tienes un arma que creé cuando todavía salí a investigar. Estoy seguro de que te ayudará más que a mí. Ah, y mira esto. Creé esta baraja de cartas con algunos de los infectados más peligrosos para ayudar a la gente a conocer e identificar las amenazas. Aquí está mi favorito. El matón. Puedes quedártelo. Cuídate, Aiden. Nos vemos. ¿Pases? Me di una pala. Me di una pala. ¡Suscríbete al canal! 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 No te hagas, espérate. Ah. Hay que intentarlo No sé qué cojones Significa para el líder Ah, vale Parapente, puede ser Entonces No, pues de hecho De hecho no De hecho no De hecho no se puede Teclan Teclan, no, hombre, no Hombre, no ¿Cómo me haces eso, Teclan? ¿Pero entonces he terminado con todo aquí? Parece que sí, ¿no? Sí Pues llegabas de puta madre Llegabas de puta madre Soy yo de nuevo, colega He conseguido una invitación a la última prueba La jefaza de Carnage Hall estará observándonos ¿Sabes lo que eso significa? Que me llevaré el torneo de calle Pronto podré vapulear a Skullface Seguro que lo logras, colega ¡Chau! 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 Voy a desbloquear todas las donas. Voy a desbloquear todas las donas.